Y estamos acá, llegando a dar la vuelta al obelisco. Ya hicimos el recorrido. Plaza de Mayo. Bajada. Y nos queda nada más 11K. Nada. Estamos acá, en este sábato, un emaneje a los maestros en el Día del Maestro. La Mujer Araña reportando desde el obelisco, dando la vuelta en el kilómetro. Y como siempre, vamos reportando. Gracias. Gracias. Gracias.